Nunca os habéis enfrentado a nada parecido. Esta semana, el miércoles 14 de agosto, se proyectará en el cine de verano del Parque Orquidario la película Transformers, el despertar de las bestias. Una película que se traslada hasta 1994, cuando un par de arqueólogos se ven envueltos en un antiguo conflicto a través de una aventura por todo el mundo que se relaciona con tres facciones de Transformers, los Maximals, los Pedacons y los Terracons, mientras ayudan a Optimus Prime y los Autobots en una guerra para proteger la Tierra ante la llegada de Unicron. Esta es la propuesta para el cine de verano esta semana, una película de acción y ciencia ficción para toda la familia que se proyectará a las 9 y media de la noche en el Parque Orquidario con entrada libre y gratuita para todos los públicos.